De a junio no. Opa, no puede ser tan difícil. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, tema vacunas y tema inflación son los principales temas hoy que ocupan al gobierno nacional. En el tema de vacunas, todos recibimos en realidad como país cierto alivio con la llegada de estos 2 millones de vacunas ayer, que supuestamente inicia una provisión más regular finalmente de la vacuna de AstraZeneca. Y esto permitió a la provincia de Buenos Aires dar un millón de turnos. La provincia de Buenos Aires tiene una estrategia distinta y vengo enfatizando esto en el programa para que se entienda, porque quizás hay confusión en la información. Son distintas las estrategias que están teniendo la provincia y la ciudad respecto de cómo anotar a los postulantes a vacunas. La ciudad de Buenos Aires va abriendo progresivamente en etapas. Y de ahora a partir de mañana o hoy abre mayores de 18 con comorbilidades, con enfermedades que están dentro del listado que pone el Ministerio de Salud y que hacen que sean pacientes de mayor riesgo. La provincia de Buenos Aires, sin embargo, lo que hace es abrir a que todos, y está llamando a que toda persona mayor de 18 años residente en la provincia de Buenos Aires, que se anote. Luego, en la asignación de turnos, asignan prioritariamente los turnos a los que en la declaración jurada dicen tener alguna de estas enfermedades. Pero ellos dicen que tener ya todo el mundo inscripto les permite ir más rápido cuando las vacunas llegan. La ciudad tiene otra estrategia. Incluso la ciudad está vacunando trabajadores y trabajadoras de comedores comunitarios, que la provincia no vacuna. La provincia está vacunando embarazadas, que la ciudad no vacuna. En realidad que el plan nacional no incluye, que la provincia está fuertemente alentando. Así que va a haber después que se termine, digamos, esta vacunación de mayores de 18 años con ciertas enfermedades, también la discusión de qué tipo de trabajadores, en función de la tarea que realizan, pueden tomar prioritariamente un lugar prioritario en la lista de los vacunados. Ya sabemos que están el personal de salud, los docentes, fuerzas de seguridad, militares. Y ahí hay una puja por, bueno, los transportistas están pidiendo, y me parece que razonablemente los trabajadores y las trabajadoras de comercios por supermercados, que han estado abiertos desde el primer día, trabajadores farmacias también, ver si después en el listado, en el orden, van a seguir ellos. La idea es que dentro de un par de semanas, o por lo menos dentro del mes de junio, si la provisión se mantiene, haber terminado de vacunar a lo que se llama la población objetivo, que son todos aquellos mayores de 18 años con algún riesgo adicional. Después viene la discusión de la segunda dosis. Los que recibieron la Sinopharm, la China, tienen la segunda dosis. Los de AstraZeneca tienen en el escenario, por lo menos más rápido, la posibilidad de la segunda dosis. La gran pregunta es qué pasa con la Sputnik, que llegó mayoritariamente en primera dosis y hay 4 millones de personas esperando por la segunda dosis. Ayer Carla Bisotti dijo que en las próximas horas se espera que llegue un cargamento de la segunda dosis, pero no en la misma medida. Entonces, incluso hay ensayos que están probando en el Instituto Gamaleya, en Rusia, combinar la AstraZeneca con la Sputnik 1, porque el componente de la Sputnik 2 es más escaso. Pero bueno, lo que insistía ayer Carla Bisotti es que no especule la gente respecto de anotarse en este o tal momento especulando con que mejor me toca AstraZeneca que Sputnik, que en realidad es cierto que para tener chance de segunda dosis hoy es mejor que te toque la AstraZeneca, pero dice mejor vacunarse que no vacunarse, sea cual fuere la vacuna. Eso por un lado. Y por otro lado el tema de la inflación, que es el gran tema también de preocupación del gobierno por cómo golpea el bolsillo a los argentinos. A partir de este mes rige la suba del gas 6% publicada en el boletín oficial y por ahora Alberto Fernández dijo nada más. En la discusión entre el Instituto Patria y Martín Guzmán, le dijo a Martín Guzmán, listo, con este nivel de inflación no vamos a meter ahora un segundo aumento de tarifas de servicios públicos, ya aumentó la electricidad. Pero fíjense, la otra gran freno a la inflación que el gobierno busca ponerle es el dólar oficial tuvo en mayo, la menor suba en 14 meses. El Banco Central dejó subir el dólar solo el 1,2%. ¿Por qué? Porque uno de los factores que incide en la inflación en la Argentina es la expectativa de devaluación y cuando se mueve el dólar se mueve la inflación. Pero vos tenés que el dólar no se mueve y así todo tuviste una inercia inflacionaria muy grande. Y para el mes pasado, el mes de mayo, que cerró, se espera que esté cerca del 4%. Esa es la gran preocupación hoy del gobierno, sobre todo porque además se van desmadrando las paritarias. La mayoría de las paritarias cerraron al 35% buscando que si la inflación estaba alrededor del 30%, incluso ganarle un poquito a la inflación, pero eso ya no va a pasar con las paritarias que cerraron en esos niveles. Muchas tienen cláusulas de revisión en septiembre y fíjense que ya están los Moyano, Hugo y también Facundo para el gremio de peajes, Hugo para camioneros, pidiendo el 45%, rompiendo el techo de esa paritaria y derribando lo que Martín Guzmán había definido como el gran objetivo de política económica para este año. Uno era que la inflación fuese menor a la del año pasado, que fue el 36%, y que los salarios le pudiesen ganar a la inflación.